En una sesión exclusiva en Pilsa 2013, con su slogan Pilsa en el Ojo, estamos con el autor Omar Pérez Santiago, quien lanzó en la primavera del libro este ejemplar llamado Allende y el Retorno, donde nos presenta a un resucitado de la política chilena, que todos se llenan las consignas políticas de sus promesas, y quiero compartirles con ustedes un fragmento. Este capítulo se llama Allende y Hitler, y la presentación es algo similar a esta. Al otro día, Patricio elogió su contralidad en el Caicay Bilú. El almuerzo en el Caicay Bilú era una ganga, costaba 2.950 pesos, e incluía ensalada, sopa, plato de la casa, jugo y postre. Por las tardes, cuando los funcionarios salían de la pega, volvían a la misma fuente o abrevadero, a sentarse en una silla de plástico azul. El aire que da los plátanos orientales, los jardines cubriperos, el agua corriente de la fuente la espaciada para tonal. Hacían de él un lugar especial para relajarse, antes de irse a casa y olvidarse del ajetreo áspero y el duro estrés de vida. Por aquí pasaban las jóvenes estudiantes de las universidades, y se bambolean las chicas sueltas de cuerpos con sus morrales a un costado del hombro, acompañados de sus jóvenes amigos, convirtiendo el bar en una agradable pasadera coerida. El Caicay Bilú era un bar muy parecido a la mayoría de las tabellas chilenas, donde todos huelen a pan con ajo, con tomate y ají. Con pasajes subterráneos de un Santiago que se resiste a morir de las africadas y de los sobrepesos de sus platos de comida y de los sobrepesos de sus libros, nos encontramos con un paisaje costumbrista, tradicional, un poco olvidado, un poco mitido por los medios de comunicación masiva. Nos enfrentamos frente también a una propuesta muy extraña, el regreso de un expresidente que cometió suicidio y lo remataron con los pistoleros en un golpe de estado. Pero para qué voy a hablar yo si está Omar Pérez para que hable de su novela. ¿Qué te motivó a revivir Allende? Bueno, me motiva el hecho, esto es una novela, un ejercicio de agradecimiento en realidad porque Allende a los 40 años de su muerte se convirtió para el mundo en final en una leyenda, en un mito. Y a mí me parece que en la literatura, los mitos y las leyendas son siempre una materia muy importante de seguir. Allende a las escuelas, avenidas, hospitales en todas partes del mundo y la juventud en todas partes del mundo lo reconocen como lo que es. No solamente un político, sino una leyenda. Por eso yo creo que en la literatura las leyendas pueden caminar por la calle, es cosa de simplemente proponerse. Este libro fue editado por Aura Latina y por Sino Sargo. Conozco a dos personalidades de esta serie, está Emerson Pérez, dedicado de edición Aura Latina, y también está Daniel Pachas, que es toda una personalidad tanto en Perú como en Chile. ¿Cómo fue este trabajo de coedición? ¿Con quién te relacionaste más tú en la hora de cubrir el texto? Bueno, efectivamente es una coedición que tiene por objetivo la colaboración entre editoriales y literarios. Tanto Daniel Pachas, en Arica y en toda la zona del mundo, en Perú, en Bolivia. Es una muy buena distinción. Y ahora Latina digamos que tiene sus raíces también en el exilio de los años 80, y que retoma su actividad acá, busca también tener una mentalidad colaborativa de los proyectos administrativos. Y eso no tiene más un sentido que desarrollar proyectos culturales ni que puedan tener mayor realidad de vida. Yo creo que no existe la posibilidad de hacer cultura en Chile, buscando la asociatividad entre las personas que trabajan en la cultura internacional. Así es que este libro, que nos ha sacado ahora en febrero, aparece reeditado todo. ¿No ha pensado hacer una segunda parte con su archiviriano? Sí, todo. Yo he pensado hacer un nuevo libro. Efectivamente me lo ha pedido. Me ha pedido el libro en el principio porque ahora no la comprendía. Allende en la Nación Unida, Allende en Argentina, etc. Pero oye, ¿está bien en ese lugar? ¿No sería más extraño como Allende en Taiwán o Allende en Indonesia? También no es una mala idea. No sé, es que Allende en la Luna, ¿no? ¿Por qué no? Eso podría ser. ¿En mí, en fin? No sé, yo creo que los materiales sí. Los materiales yo ando a la Luna. En la NASA ahí. Listo. ¿De nuevo? Efectivamente yo creo que puede ser. Cuando uno trabaja ya con la materia de un mito, no hay límites. Eso es lo bonito de la literatura de imaginación. Está teniendo mucha fuerza nuevamente aquí en Chile. No solo en Chile, sino en América. Está tomando las tradiciones mágico-líricas. Y ya se han desarrollado, María Luisa Bombán en Chile, Juan Rulfo y otros escritores. Y ahora han surgido, digamos, con la literatura de imaginación mexicana, con Alberto Chimal, los iguanos, mi amigo Aldo Astete, sobre el chifre. Hay una nueva corriente que es muy interesante que está buscándolos. Y bueno, para finalizar este momento, ¿cuál es la parte de su libro favorita? Y leal. Aquí en Salvador Allende se enamora. ¿Otro bien? Nuevamente. Allende, digamos, me gustaba mucho la mujer. Me gustaban más las mujeres que estar todos los hombres, naturalmente. Y él siempre decía que era más partidario de las mujeres. A pesar que estaba en una noche llena de hombres. Pero principalmente los que lo terminan acompañando no es la gente, son sus amigos. O sea, él muere acompañado de un arquétipo en la que él conoció, de su tiempo, de la universidad, de la universidad, de la universidad, de la universidad, y son ellos, y son las mujeres. Son sus hijas, son sus mujeres, son las que estuvieron siempre en la universidad. Y es una pequeña cosa que yo... Para acá, digamos, de... ¿En el que pasa con el final? Sí, sí, de... Mientras te buscas, me acordé de la anécdota de que... Tanto Salvador Allende como Augusto Pinochet tenían amantes en Ecuador. ¿En Ecuador? Sí. ¿De Allende no...? Hay como unos hijos... En el caso de Pinochet hay unos hijos perdidos. Por parte de Allende, tuvo una morida también. Me parece que es colombiana ella, ¿no? ¿Colombiana? Ah, bueno, me equivoqué, por el país del norte. Dice así. Patricio se levantó y colocó en el sumo lixer la música de Vicentic. Si me dejan en la calle, me arreglo. El tema comenzó a sonar y Salomé se levantó y danzó, haciendo líneas con las manos, movilizó los brazos, piernas y huellos, produciendo un lugar a su mundo interior. Si me sueltan en el mar, yo me vuelvo. Salomé disoció el cuerpo en el movimiento. Salomé, tendió a encorvarse, a cerrar el eje, a hacerlo de hondos hacia adentro, muy mentales y creativos. Bailó con su cuerpo menudo, un movimiento lento y denso. Salomé sacó a bailar a Salvador Allende. Allende duda, sonríe, pero pronto está extendiendo sus brazos y mueve su cuello y sus piernas. Salomé y Allende bailaban construyendo un mundo íntimo, un espacio reducido. Respiran con intensidad, manifiestan la respiración en el baile, la profundidad, la concentración, como si el dolor humano, la locura y el conflicto interior fuera parte del baile. Bailan con el carisma de la tristeza, la melancolía, del daño, una danza elevada y eterna, la soledad y la oscuridad. Estuve bailando en silencio, como la canción de Claudio en la realidad. Estuve en la entrevista a Omar Pérez Santiago, consigan la novela, están de Cinosargo, va a estar Claudio Castañeda, va a estar Pachas, va a estar Gaspard Pujada, atendiendo. De tal, 7.000 pesos, se partió en el evento en la primaria del libro, que tuvo lanzamiento y repetición, el día viernes y el día domingo. Y atribas un poco a la literatura de anticipación y a la literatura de imaginación. Esto es para la Biblioteca de Chileta. Muchas gracias.